No tuvo mucho trabajo en la recuperación Sobre todo por el tribuna Joaquín Correa Los que siempre están juntos Argentina, pero si uno en Estonia Está nunca Y arranca el complemento con él Efectivos para Argentina Si bien del otro lado hay un rival cuando Vemos lo que fue el absurdo Parida del corner No, lo del arquero es insólito Es insólito, es insólito Se llevó puesto toda vez y al arco Gol, gol Messi de penal en Pamplona Más allá de eso, si se tiraba a la izquierda Tampoco alguna otra ejecución de Messi Con claridad, con sutileza Gol número 82 de Leo Messi Con la camiseta A Messi Correa, Messi Y va a ser un partido Si no de las anteriores Y la debilidad del rival Buscando el pase adelante a Papu Gómez Y esto que se... Jugando atrás para Pascotzi Este es Arthur Pick Para Álvarez El rebote le queda a Macalister La punta y dispara Así va Macalister 60 metros al pecho de Acuña Y tiene... Buscando a Macalister Se cierra El Papu Gómez Falta de... Fue un ejemplo, ¿no? El Papu Gómez es un jugador ofensivo El Papu Alejandro Gómez Espera la cuña No enganche y pateó Remató al arco Julián Álvarez En dos tiempos El pase filtrado Muy bueno Ahora para Zenjau Enfrentó a Armani Zenjau Por dos cosas Primero Porque el pase De facilidad del pase Tuvo que desbaratarla a Armani Con una salida Lejos y rápida Pero se la lleva Kite Va a enfrentar a Armani Allí va Kite Remató de zurda No creo que cabeza Si no por lo lejos Que estaba del área Después tuvo velocidad El Papu viene al centro Le quedaba Petzela La llevaba a borde Esta primera mitad Viene al centro del Papu Gómez Muy bueno para... Messi, caño incluido A ver qué hace Lionel Mete Messi Julián desde atrás Alcanzó desviar la pelota Álvaro para Acuña Acuña para Macalister Aquí está Roxy Toca para Rodrigo de Pal El taco de Messi La cobertura La pelota Le queda Correa Tiene el gol Correa No levantaba Pero fue buena Primero pase Papu Gómez Repito En cara iba Messi Messi de Paul Messi engancha Apunta dispara Messi 200 más que habrá hecho En su carrera Que necesita siempre Un buen pivoteo Como recién de Paul Y se levanta el público En el estadio El de Bosnia En el Mundial 2014 Y el de... Queda Macalister Apunta y dispara Molina Cerca Europeas que ha tenido Para todos los gustos Llegando por... Palacios Farinella Argentina Buscando el segundo gol De la tarde Aquí en España Gran pase de Messi Para Kuni En offside Sí Adelantado nuevamente Alguna desatención De... De un central Buscando Argentina El segundo gol de la tarde De Paul Gómez quiere pegarle El Papu tocó para Messi Tiene el gol Messi ¡Gol! Si no Lionel Messi Argentina Dos ¡Gol! ¡Arg! Puedo llegar al remate De Paul Cambió el ritmo Papu Gómez quizás haya pensado Primero en el... De los primeros 46 minutos En el estadio de los Asuna Finiendo cara a cara Entero 25 años Juega en el Montong de Tailandia Ibares Viene para Molina Viene el centro Busca para Messi ¡Golazo! ¡Gol! Argentina Tres Estonia Cero ¡Gol! Si le había faltado Circulación más rápida En el primer tiempo En el minuto del complemento Lo tuvo y de sobra Pases por adentro Entretener por adentro Para atacar por adentro Segundo tiempo Toca y toca La Argentina Messi define Y Argentina La termina despecando a Kuni La vuelve a colocar de cabeza Tenzin Sigue la huel Correa Otra vez con Messi El desvío para Julián Álvarez Tiene el gol Julián ¡Así va Álvarez! ¡Está fue la... Molina Otra vez Rodrigo De Paul Llamando Aquellas En las que Dijo que Argentina Brasil Estaba sacando el capitán De Estonia Carl Metz Falta en ataque de... ¿Cuáles son los mejores equipos del mundo? También está claro Que los jugadores de Estonia Gales Que hoy se clasificó al Mundial Fue parte Del grupo de eliminatoria ¡Vamos y se la da a Julián! ¡Viene para Álvarez! ¡Le salió al medio el remate! ¡Vamos y se la da a Julián! ¡Viene para Álvarez! ¡Le salió al medio el remate! Pelota Dick Donen Le quiso Juega atrás Con Pascocci A Kite Remata Kite Saque de beta Para Armane Recupera Palacio Le queda la pelota a Dybala Busca a Dybala Colocar el remate El Papu Gómez Falta Se lo llevó por delante Gómez tiró libre para nuestra selección Sí Allí está Marcus Sumets Manejando la pelota en este tramo Messi para el cuarto Messi enganchó ¡Qué golazo! Y más sonrisa, claro Porque con la selección Hoy vive Estonia Y Messi no se queda nunca Es más Tuvo un segundo Uno de penal Uno de Messi Uno goleador Messi Argentina Cuatro Estonia Cero Con Dybala Tocando la pelota Argentina Messi Y sale Marcos Acuña Sacó a los dos laterales Escaloni Copa del Mundo A ver Sigue la fiesta de Messi Tocando la pelota ahora Para Papu Pelota Dybala Ahora a ver Allí va Messi ¡Ah! Está iluminado ¡No! Leonel Messi El autor del gol Era un gol extraordinario Negotivar menos este deporte Cuando ya no esté No sé cuándo será Sigue haciendo historia ¡Gol argentino! Messi Messi A darle a Italia en Wembley Pisada, chicle Para ponerse la cancha del otro lado Pero no Ni de Dybal Más tachada que nunca La silaba in Allí va Argentina con Messi González Lo busca Messi Le quedará la pelota La pelota viene ahora Para Zilapki Ante la atenta mirada De Escaloni Todo su cuerpo técnico Se espera en el punto penal Messi Viene el centro Le queda Dybala Bueno estas son todas las debilidades Que hemos visto Desde los Se va terminando el partido El Papu Ganra el Papu El Papu La selección y otra En lo individual El aprobado de siempre Ser el 4 de la selección argentina Siempre el ataque Se mete en el área Messi por arriba Messi enganchó O de 5 las inferiores estudiantes Gira Messi Sigue Messi La pisa Para el número 10 Argentina Para Dybala Dybala para Messi Messi para Dybala Cambió de pie a pie Busca la En el canal de la Argentina En el canal de la Copa del Mundo De la mano del Capitán Argentina